Muy bien, allí. Ahora, Diario Democracia, de la provincia de Buenos Aires, de Junín, puntualmente. Qué lindo Junín. Un día como hoy, estar allí en la zona de Laguna de Gómez, ¿ha visto? Tomando unos mates, caminando. Ahora empecé a caminar, para estar mejor. Eso me dijo el médico. Así que, lindo para estar por allí. ¿Me mostrás acá la portada del diario Democracia, de la bellísima ciudad de Junín? El US Open, arriba de todo, Juan Martín del Potro se enfrenta a Nadal por el pase a la final de este importantísimo torneo de tenis en los Estados Unidos. El juicio por la muerte de Sol Medialdea y de Miguel Colombo. Luego, el fiscal solicitó 10 años y 2 meses de prisión para Quispe. Los abogados defensores Germán Sichero y Claudio del Negro, considerado que no está aprobada la autoría y pidieron su absolución. En tanto, el imputado declaró ante el tribunal y dijo que él no conducía, sino Freddy Huarcaya, una persona que no atestiguó. Este fue un brutal accidente que ocurrió allí en la zona de Junín y causó la muerte de dos personas. Investigan si se cambiaron a Drede los análisis de sangre por este tema. El veredicto será dado a conocer por el tribunal el viernes 14 de septiembre, el próximo viernes, al mediodía. Entonces solicitaron 10 años y 2 meses de prisión para Quispe. Vamos más abajo, tenemos más títulos. En el diario Democracia, vuelco fatal, perdió la vida un juninense. La víctima fue identificada como Omar Carlos Alejo. Aparentemente, el siniestro ocurrió cuando la camioneta mordió la banquina, que tiene un elevado desnivel con respecto a la carretera. Allí ves, mirá, el trabajo de los bomberos y la camioneta allí entre las ramas, tumbada, ¿no? Ruedas para arriba. Y la lamentable muerte de este vecino juninense, identificado como Oscar Carlos Alejo. Con el calor reapareció el bariwí. Aquí estamos hablando del molesto insecto. Desde hace dos semanas, estas mosquitas, que no son ninguna mosquitas muertas, comenzaron a generar complicaciones en los espacios verdes de la ciudad de Junín. El municipio está trabajando. Allí, el palacio conducido por Petreca, Pablo Petreca, ya está comenzando con la... ¿Cómo se llama cuando rocían así? Fumigación. Es, se me fue el nombre. Para que el bariwí no moleste. El verde busca rescatar soldados en el receso. Estamos hablando de Sarmiento de Junín. ¿Sabes que hay un hincha muy famoso de Sarmiento de Junín? Mi amigo personal, Nicolás Munafó, que cumple años mañana. Nico, querido cronista, excelente periodista de C5N. Landa, Quiroga y Miraco sufren algunas dolencias. El resto del plantel trabaja hoy doble turno. Estamos hablando de la B Nacional y estamos hablando de Sarmiento de Junín. Festival Folclórico, con el show de los techis, arranca Cultura Campo. El grupo habló con el diario Democracia, atención, antes del concierto. Se cumplen 60 años de UDEV. Hoy se realiza la celebración, tendrá lugar a las 19 en la sede gremial, en la calle Alem, al 400. Esto también, por supuesto, en la ciudad de Junín. Títulos del diario Democracia.